Comuneados, empujándose, pero que les hará de dentro. Yo, cuando era pequeño, no salía de esa forma tan violenta de clases. Bueno, bueno, la mayoría de las veces, ni entraba. A mí me decían, Luisito, si quieres ser un hombre de trabajo, vas a tener que estudiar. Y yo les decía, vale, pero si no quiero serlo, puedes seguir como hasta ahora. Pero a ellos les da igual. Te cargan con un mochilón así de grande y dicen, yo, que todo esto te lo tienes que meter en la cabeza. Pero qué peño con meter cosas en la cabeza. No se dan cuenta de que no cabe, que además en el colegio te enseñan muchas cosas inútiles. Por ejemplo, para que te estés tras tres meses de pelar una rana. Maldita sea, que te enseñen a pelar una gamba. Luego también estaban los conjuntos, los conjuntos conjuntos y los conjuntos disjuntos. Que lo que cambió mi vida fue un conjunto vacío. Porque le enseñaba las notas a mi madre y ella me decía, Luisito, ¿y este cero de matemáticas? Y le decías, mamá, mamá, no seas antigua, eso no es un cero. Si es un conjunto vacío, luego también te enseñaban a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y dices, ahora me enseñarán a pedir un crédito en blanco. Pero no, lo que te enseñan son las raíces cuadradas. ¡Ay, amigos! ¡Qué gran tema, las raíces cuadradas! Lo bien que me ha servido a mí calcular la raíz cuadrada. Sin ir más lejos, la he usado nunca. Pero realmente nunca. ¿Os parece que, mira vosotros, que esto tendría que ir al gobierno? Tenía que ser un voluntario, como la Mili. Y luego también te enseñan el griego, el latín, las lenguas muertas. ¿A vosotros os parece bien que le enseñen las lenguas muertas a los niños? Luego por las noches no pueden dormir. Y la sinalefa, yo, me energué a estudiarla. ¿Eso quiere decir que es una guarrada? Hablando de cochinadas, ¿y los gases nobles? Es que, muy bien, a mí me parece bien que los nobles se tienen sus gases. Pero hoy es necesario estudiarlos. ¿Y la clase de música? Vale, en casa no puedes ni gritar, ni jugar al balón en el pasillo. Pero sí puedes tocar la planta hasta que se te salgan los higradillos. Y su madre, ni mu. Total, para tocar debajo de un botón, ton, ton. Y la clase de gimnasia, también. ¿Para qué me sirve a mí dar una voltereta? ¿Y saltar el potro? ¿Se imagina dónde va entre el señor Rajoy y Pedro Sánchez? Y el señor Rajoy, usted, va a subir la gasolina y va a bajar las tensiones. Pero, pero, ¿has saltado el potro? Señor Rajoy, déjese de demagogia. ¡Salt el potro! ¡Salt el potro! Yo, mira, lo único que estuve atento fue en la reproducción humana. Porque primero salía de que un guisante iba y unas abejas esparcían el polen por ahí y luego unas fotos de unas parejas desnudas y... Y ahí no se acaba el pollón. Porque yo sabía que había una cosa que se metía por un sitio. Pero, pero, y aparecía la cigüeña. Y total, que me fui a casa pensando que la reproducción humana consistía en que una cigüeña dejaba un guisante y una abeja lo esparcía. En fin, que si, que si, que si, muy bien, muy bien, yo no quiero molestar. Pero, ¿a mí? ¿Para qué me sirve la pirila? En fin, que si, muy bien, 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 un hombre, y lo he hecho, se toca la flauta, come guisantes, da volteritas, ¡paramba! ¡Este tío es Kung-Fu! ¡Feliz Navidad!